Hola comunidad, ¿cómo están? Yo soy Katita Williamson, yo soy la creadora de esta cuenta, de este proyecto de vida, yo soy pachamamista, soy NTP, Nutritional Therapy Practitioner, terapeuta nutricional, y en junio me voy a graduar con el certificado de SPN, Specialist in Prenatal Nutrition, Especialista en Nutrición Prenatal. Estoy súper contenta. Empecé mi camino de salud enseñando más sobre salud digestiva y todavía estoy enfocada en la salud digestiva. También enseñé mucho sobre fermentos, que es una de las muchas herramientas que tenemos para mejorar la salud digestiva. Y ahora estoy más enfocada en la salud de mamá y papá antes de la concepción. Estoy enfocada en la preparación para la concepción, que es un concepto muy importante para ti, para mí y para toda la humanidad. Tengo un curso completo sobre la preparación para la concepción, que dura seis meses. Ahora las inscripciones están abiertas y empezamos en junio con un nuevo grupo del curso. Hay más maestras invitadas, es un curso muy completo. Luego te voy a hablar más del curso. Y ahora en este video yo les voy a platicar sobre este tema, del por qué es importante prepararnos para la concepción. Por qué es importante optimizar la salud hormonal y la salud en general, ¿no? De mamá y papá antes de la concepción. Y claro, la salud reproductiva es un pilar de la salud del organismo. Entonces, incluso si no quieres tener bebés, entonces igual te recomiendo, por supuesto, optimizar tu salud reproductiva, porque así vas a poder disfrutar de una salud óptima y ser mamá a tus sueños, a los sueños de tu vida. Entonces, te cuento primero que cuando yo menciono, cuando le menciono a la gente que tengo un curso sobre preparación para la concepción y que estoy enfocada en nutrición preconcepción, la mayoría de la gente me mira como si fuera loca, ¿no? Como que no. Y muchos me dicen, yo sé de lo que estás hablando, nunca he escuchado de eso. Hay otras personas que me miran y me dicen, ah, bueno, ok, trabajas con parejas que tienen problemas de fertilidad. Y yo les respondo que sí, que claro, parejas que tienen problemas con la fertilidad, claro que sí, deben enfocarse en la nutrición para la concepción, por supuesto. Y no es solo para ellos, realmente es para todos. Porque la verdad es que la degeneración de nuestra salud individual y colectiva es algo transgeneracional. Los problemas que vemos en la población ahora no tienen su raíz en el ahora. Nuestra salud empieza con la salud de mamá y papá antes de la concepción. Y podríamos decir realmente que nuestra salud empieza con la salud de nuestros abuelos y sus abuelos y sus abuelos. O sea, la salud es algo realmente transgeneracional. La degeneración es algo transgeneracional y también lo es la regeneración, ¿ok? Ahora que está tan de moda hablar de la agricultura regenerativa, yo creo que también tenemos que llevar la conversación a la salud regenerativa de los seres humanos, ¿no? Estamos en una época de mucha reparación. Estamos reparando nuestros cuerpos después de varias generaciones de desnutrición. Puede ser que hubo suficiente caloría, pero mucha desnutrición. Ahora, en muchas partes del mundo dicen que los niños de hoy tienen una expectativa de vida más corta que sus papás. Es algo muy serio porque está pasando por primera vez en la humanidad. No debe ser así. Debe ser que los niños viven más tiempo que sus papás. Es muy loco, ¿no? Porque tenemos tanta tecnología, pero a veces la tecnología moderna es la solución que nos venden y no nos enseñan sobre la tecnología de nuestros cuerpos, la tecnología de nuestra fisiología, de nuestra biología y cómo podemos optimizar nuestra biología, nuestra fisiología con conceptos y con dietas y con ideas que realmente son ancestrales, ¿no? Y bueno, también vemos las tasas de enfermedades crónicas en los niños están cada vez más altas. Autismo, problemas digestivos, hasta niños pequeños, ¿no? Problemas de atención, problemas autoinmunes. Muchas veces son enfermedades que antes solo veíamos en los adultos y ahora lo vemos en los niños chiquititos, sobre todo en el mundo desarrollado. Entonces, tiene sentido mirar atrás para como poner en práctica algunas tradiciones más ancestrales en el ahora. Nadie está diciendo que vamos a volver al pasado, nadie, nadie, nadie está diciendo eso, ¿no? O sea, vamos a tomar lo mejor del pasado y lo mejor del presente. No estamos rechazando la tecnología tampoco, ¿no? O sea, lo mejor del pasado, lo mejor del presente para crear un futuro más bonito, para regenerarnos. Y creo que la solución realmente es enfocarnos en la salud de mamá y papá antes de la concepción. Y oye, yo digo a propósito mamá y papá porque a veces dejamos papá a un lado cuando hablamos de estos temas. Y la salud de papá es muy importante. Él aporta material genético a través de su esperma. Y eso influye mucho en cómo desarrolla bebé en el útero y luego cómo desarrolla bebé y niño y adulto en su vida cuando sale del útero. Por ejemplo, la calidad vascular de la placenta que forma y completa su formación al final del primer trimestre del embarazo dentro de la mujer. La calidad vascular de la placenta tiene mucho que ver con la calidad del material genético de papá. Entonces, hay que hablar también sobre salud de papá cuando estamos en la etapa de preconcepción. Eso es lo ideal, ¿no? Igual que preparamos un huerto bien bonito con composta, así preparando el suelo bien bonito antes de ponerle semillas, lo hacemos lo mismo, hacemos lo mismo para mamá y para papá. Y la verdad es que esto tiene mucho sentido común. Nuestros ancestros lo sabían. Había, en todas las culturas, había ciertos alimentos muy sagrados, muy densos nutrientes que eran reservados para mamás y papás, para mujeres y hombres que se iban a casar y que iban a tener bebés, porque la salud de la tribu dependía de la salud de los niños. O sea, la continuación de la tribu dependía de la salud de los niños. Todavía es así, pero lo hemos olvidado porque tenemos la tecnología moderna que a veces nos tapa síntomas y no nos damos cuenta de la gravedad del problema. Y yo creo que ahora justamente es un momento que muchos nos damos cuenta de la gravedad del problema y queremos cambiar el rumbo del tren de degeneración hacia la regeneración. Y es un cambio drástico para muchos. Y oye, aquí entra un importante punto, que la salud tiene que ver con la comida, pero la comida no es todo. Yo hablo mucho de la nutrición en mi canal y en mi cuenta de Instagram y en mi blog, pero yo reconozco que no es todo para nada. O sea, concebir un bebé es un contrato de almas entre mamá y papá y bebé también, que quiere ese alma, porque quiere encarnar. O sea, cuál es su misión, cuál es el contrato que está firmando para llegar a la Tierra y ser un ser humano. Entonces, es mucho más complejo que solo suplementarte perfectamente y comer perfectamente. Nadie está diciendo que con una comida perfecta puedes garantizar resultados perfectos en la salud de tus niños, pero sí es una parte importantísima del puzzle, digamos, o del camino. No es todo, pero es importante. Y reconozco que hay muchos otros temas en los que hay que entrar para hablar y para no solo hablar, sino hacer, optimizar la salud de mujer y del hombre, la salud hormonal, la salud reproductiva. Y por eso en el curso de preparación para la concepción tocamos estos temas desde lo nutricional, desde lo emocional, desde lo espiritual, porque se requiere así, un trabajo más holístico. Y por eso también tengo maestras invitadas en el curso que son guardianas de otras puertas, digamos, y que pueden aportar su perspectiva desde su puerta. Ahora quiero mencionar algo importante. Si tú te sientas a diseñar un menú diario o semanal que alcance niveles adecuados, mejor todavía óptimos, niveles óptimos de ciertos micronutrientes como vitaminas, minerales, etcétera, y lo estás diseñando para etapa de preconcepción, embarazo, posparto, o bueno, cualquier etapa de vida, si tú te sientas a diseñar un menú vegetariano y cumplir con los requisitos, optimizar los requisitos de micronutrientes, no lo vas a poder hacer. No se puede hacer sin suplementación. O sea, no se puede hacer con la comida solita, porque la verdad es que el diseño humano es omnívoro, sí o sí. Eso es un hecho, ¿no? O sea, somos omnívoros por diseño biológico. Entonces, el problema es que cuando nos alejamos del diseño hay consecuencias. Si tú te alejas mucho del diseño, tendrás que usar muchos suplementos. Pero hay un problema con eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el exceso que tienes a los suplementos de calidad? Y la gran duda y pregunta es, ¿cómo recibe tu cuerpo un nutriente de un suplemento versus un alimento? No es lo mismo recibir zinc o colina de un alimento versus zinc o colina en un suplemento. No es lo mismo. Yo no soy en contra de los suplementos, pero son suplementos, son extras. Primero nos enfocamos en la comida. Por ejemplo, yo doy el ejemplo de Seeking Health. Seeking Health es una marca muy buena de vitaminas y tienen su vitamina prenatal que cuesta 65 dólares al mes. Es decir, 65 dólares al mes. Estamos hablando de tomar, y solo para la mujer, ¿no? Si estamos hablando solo para la mujer, estamos hablando de 6 meses de tomar la vitamina durante preconcepción, 9 meses en embarazo y 2 años de lactancia y de posparto. Entonces, estamos hablando de más de 2,500 dólares por un solo suplemento. Es un montón de dinero. Incluso si tienes el dinero para esa vitamina prenatal en particular, quizás no tengas acceso. Quizás la marca no llegue a tu país. Entonces, es otra conversación de cómo buscar suplementos de buena calidad y qué hay que mirar en los suplementos para saber si son de buena calidad. Pero el enfoque primero es en la comida. Y tiene que ser una comida omnívora, y tiene que ser una comida omnívora densa en nutrientes, con alimentos densos en nutrientes. Justamente el tipo de alimentos que comían tus bisabuelos, ¿no? Vísceras como hígado, caldos de huesos, guisos con carnes bien cocidas, verduras de la estación, frutas de la estación, grasas animales, leche entera y fermentada. O sea, realmente, creo que para restaurar nuestra salud, tenemos que enfocar nuestro menú familiar en lo que comían nuestros bisabuelos, ¿no? Si nuestros bisabuelos lo comían, en general también lo podemos comer. Es una conversación que requiere mucho más, mucho más en lo que podemos profundizar, pero es así. Y ojo, yo no dije abuelos, dije bisabuelos a propósito. Que, por ejemplo, mi abuela, que fue mamá en los 50 y 60, en Estados Unidos, en los 50 y 60, las mamás ya estaban usando y cocinando con alimentos enlatados, con margarina en vez de mantequilla, etc. ¿No? O sea, con harinas refinadas, etc. Yo creo que en muchas partes del mundo, por ejemplo, en Latinoamérica, ustedes son una generación más cerca a sus raíces. ¿Ok? Esto es un punto muy importante. En general, yo veo que la gente de mi edad, yo tengo 35, casi 36 años, la gente latinoamericana de mi edad que he conocido, es gente más sana que yo y que mi generación. Porque en general, estoy hablando general, ¿no? En general están una generación más cerca a sus raíces culinarias y sus raíces campesinas, a sus tradiciones. ¿Ok? Ahora, cuando viajo a Latinoamérica, sobre todo Perú, que es el país que conozco más o mejor que mi propio país, yo soy de Estados Unidos, yo veo a los niños y no están bien de salud. Se puede ver que no están bien de salud. Hasta se ve en la estructura de la cara. Las caras están mucho más estrechas, los dientes mucho más amontonados. Hay muchos más problemas de salud en los niños. Lo que nosotros vivimos en los 80 y 90 en Estados Unidos, ahora, como 20 años, 30 años después, lo están viendo en Latinoamérica. Yo lo llamo el banco de fuerza vital. Yo creo que... A ver, nosotros, nuestros abuelos depositaron, o sea, nuestro linaje depositó en el banco de fuerza vital y en las últimas generaciones hemos agotado ese banco de fuerza vital y lo vemos en la salud de nuestros niños hoy en día. Ya no tienen un banco de reserva vital de donde sacar. Entonces, todo esto, sé que he hablado mucho, pero realmente de lo que estoy hablando en este video es restaurar el banco de fuerza vital porque ya no se puede gastar de un banco, de una cuenta que está en cero o que está en menos de cero, ¿ok? Y por eso siempre estoy enfatizando en que una dieta vegetariana peor vegana, o sea, absolutamente no. Pero una dieta vegetariana en estos tiempos no es adecuado para el trabajo que nos corresponde ahora de restaurar el banco de fuerza vital. Y por eso en el curso, o sea, realmente no es un curso apto para vegetarianos y veganos. Tengo muchas mujeres que han tomado el curso que antes eran vegetarianas, como yo, ¿no? Y que ahora entienden que justamente para estar en la altura de la responsabilidad que nos pide la vida y hacer el trabajo que nos corresponde en este momento de la historia humana, la dieta vegetariana vegana no es la ruta. Entonces, el curso se enfoca mucho en lo que yo llamo una alimentación regenerativa enfocada en alimentos densos en nutrientes. Este video ha sido el primer video de una serie que estoy haciendo sobre estos temas porque son muy importantes. Te pido, por favor, que compartas este video con tus amigos y con tus seres queridos. O si no quieres compartir el video, puedes compartir la información. Porque, como dije al principio del video, cuando hablo de este tema de preparar cuerpo de mamá y papá antes de la concepción, muchísima gente me queda mirando súper perpleja. Y yo creo que tenemos que volver a la conciencia colectiva lo importante que es cuidar nuestros cuerpos como si fueran nuestras tierras, porque lo son, ¿no? Porque mi cuerpo es la tierra. Entonces, yo hago bien bonito el suelo. Justo en la tarde, ahorita voy a ir a plantar plantitas en un suelo con mucha composta. Lo mismo hago para mi propia tierra, para mi propio cuerpo. Si te interesa unirte al curso, es súper grande, bonito y completo. Son seis meses. Voy a poner la página de inscripción debajo de este video. Y es importantísimo leerlo con calma, tomando tu tiempo, porque es algo grande y tienes que sentir si resuenas con la filosofía del curso. Y eso es todo. Mi proyecto es un rezo por la vida. De verdad es un rezo muy auténtico por la vida, por la humanidad y por la belleza que somos y que vamos a ser, ¿no? Entonces, te deseo lo mejor. Mucha salud para tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Vete a predicar a tres personas sobre estos temas. O bueno, si no lo quieres llamar predicar, llámalo otra cosa. Vete a compartir sobre esta riqueza de conocimiento. Y nos vemos. Gracias a todos. Bye, bye, everybody. Hasta el próximo video.